¡Póngase listos y váyanse turnando! ¡Manos arriba! ¡No me bajen las manos! ¡Lista con lo que están trabajando en los costales! ¡Venga! ¡Cambio! ¡Viene cambio! ¡Vivos, vivos para cuando les toque el cambio! ¡Ven, a cambio! ¡A ver a qué horas, Marce! Tienes que buscar, intégrate ¡Marce! ¡Venga, a cambio! ¡Agarra a Marce! Así es, eso es lo que tienes que hacer ¡Busquen ustedes al compañero! ¡Viene cambio! ¡Vamos, cambio! ¡Ponganse listos! ¡Hacemos tres cambios más y cerramos! ¡Ponganse listos! Bien, el cambio ¡Vamos por dos cambios! ¡Listos! ¡Cambios! 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 tiempos, todos a la vez cerramos con metralladora, acelera 20 segundos yo indico, yo indico no pares, no pares tiempos